¡Suscríbete al canal! Y bueno, sobre todo desde el punto de vista económico y financiero, pues creo que es prudente comentarte que no tiene ningún impacto en los mercados, ni para bien ni para mal. Yo creo que la gestión del secretario Videgaray, insisto, desde el punto de vista económico y financiero fue adecuada, sale, de hecho yo pienso y estoy seguro que su última asignatura fue la entrega del paquete económico, que por cierto hoy se entrega, hoy se presenta y que le tocará ya al nuevo secretario entregar, literalmente él solamente lo entregará, el nuevo secretario que es José Antonio Mil, un hombre que pues es conocido también de los mercados, es un hombre conocido por nosotros ya porque pues también ya estuvo, ya ejerció el cargo del secretario de Hacienda y también creo que lo hizo una buena gestión. ¿A qué se refiere esta opinión de los mercados y del consenso, digamos, de analistas en torno a buenas gestiones, tanto de un secretario como del otro? Pues a la continuación de la disciplina fiscal, a la continuación de un programa que arrancó hace muchos años, me atrevo a decirte prácticamente desde 1995, en donde se opera con déficits muy bajos, evidentemente como es déficit y como no hemos logrado hacer una reforma fiscal integral y no se ha logrado de alguna manera recaudar más, pues es un déficit pequeño, pero que año con año ha hecho que la deuda de México vaya creciendo y pues que hoy represente el 48% del Producto Interno Bruto, pues una cifra que sí hoy no preocupa, pero una cifra que está llegando prácticamente a su tope. Entonces, pues bueno, en ese sentido te comento que no hay incidencia ni positiva ni negativa, llega un hombre conocido a ejercer el cargo de Secretario de Hacienda y bueno, pues el resto yo creo que es más bien en mi terreno político para analizarse y no en el económico. Te comento también rápidamente que hoy fue la reunión de Banco Central Europeo, no hay nuevos anuncios, permanecen las tasas negativas como tasas de referencia, permanecen los estímulos, siguen recomprando bonos por 80 billones de euros, no hay sorpresas, no hay nuevos anuncios, entonces en ese sentido pues todo sigue igual. Esta semana que ha sido de Banco Central, prácticamente ningún Banco Central de los que se ha reunido ha anunciado alguna nueva medida, pero bueno, pues creo que era importante comentarte también lo que decide el propio Mario Draghi y bueno, no hay cambios en ese sentido. Y por último, pues comentarte brevemente, gran expectativa también del lanzamiento del nuevo iPhone ayer en California, el iPhone 7, hoy antes de la apertura baja ligeramente la acción, pero bueno, no podemos medirlo hasta que no empiece formalmente el proceso de ventas, las órdenes empiezan a levantar el 8 de septiembre, es decir, el día de hoy las preórdenes, y el teléfono estará ya en circulación en tiendas, por lo menos lo entiendo en Estados Unidos a partir del 18 de septiembre, ¿no? Como siempre, pues la acción es muy sensible a este aparato, además de que se presentó también el nuevo reloj, ¿no? Es lo más relevante en el mundo de las finanzas, queda bárbara. Gracias, Juan. ¿Cómo andamos en el tipo de cambio antes de cerrar? Pues estamos al 18.34 en este momento que te hablo, 18.33, motivado también por un alza ligera en los precios del petróleo, y bueno, pues ha mostrado cierta estabilidad esta semana, porque el petróleo también ha mostrado estabilidad en ese rango de 45, 46 dólares. Muy bien, así las cosas. Gracias, Juan Muzi, como siempre, muy buenos días. Igualmente, Débora, muy buenos días.